Oh, oh, oh La, 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 la Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que tú me sucedí a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, oh, oh Dices que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Pasemos a lo lento, bien tierno Despacio, hasta el espacio En el oído tan locos y tan bien rica La forma mi bola que te exige No sabes cómo me pongo cuando yo me acerco tu cuerpo Se alina en todo el planeta y llena el cielo que hace una explosión Eres pura seducción, droga pa' mi corazón, baby No, 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 no Así, así Como mi mano te toca Darte mucho besito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosa Y la pasión que nos sofoca No soy tu papacita, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, vuelvo, no se paraliza Te ponen nerviosa, se te nota la sonrisa Donde como fuego siempre queda la ceniza No es el primer día que te vi Yo no podía creer que tú me sucedías a mí El impacto y tu belleza fue la que me cautivó Tu sonrisa de angre fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh La casualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosa La pasión que nos sofoca Y así no se puede, no No se puede, no se puede, no